Y con esto, muchachos, no quiero que me juzguen, porque sencillamente yo estoy haciendo las cosas de acuerdo a la ley. La ley me permite a mí que me den comida y yo la voy a buscar. Como todos los venezolanos, mano, a nosotros, ¿a qué venezolano le gusta trabajar? Yo quiero saber, quiero que ustedes me expliquen a mí. Los venezolanos nunca hemos sido trabajadores, brother. El venezolano anda pendiente de una trampa, o anda pendiente de joder al otro, o anda pendiente de echarle paja al otro en el trabajo para que lo vote y él quede con un puesto más grande. El venezolano, papi, el venezolano siempre anda en una picardía, ¿sí me entiendes? Si no es porque le paga menos al trabajador, papi, el venezolano, no somos buena gente. El venezolano es la persona más pícara que puede existir en el mundo, pero nosotros la llamamos viveza criolla. ¿Sí me entiendes? No, y tal, vamos a meterle el pie a aquel venezolano y tal, porque él se está portando mal y tal, que no sé qué. Así somos los venezolanos. Somos felices metiéndole el pie a otro. ¿Y tú sabes lo más arrecho? Que le metemos el pie al mismo venezolano y a los extranjeros. A los extranjeros le queremos pintar una película de que somos buena gente. ¿Sí me entiendes? De que somos el... ¿Cómo que le dice, mami? El gentilicio venezolano, papi, el venezolano no sirve. Vamos a estar claros. El venezolano, papi, el venezolano no sirve. El venezolano, papi, el venezolano no sirve. Gracias.